Granada La libertad de flores Mi beso De boca de grana Gozanzana Que me abra de amores Granada Mamona Cantana E compras Preciosas No tengo Otra cosa que darte Que una Mata Enlaz De rosas De suave fragancia Que retieran marco Para ti que volverá Granada Tu tierra Tu tierra está Llena De lindas mujeres De sangre El sol De la fantasía Existe Existe el vento carno Que sofría su lechita Como el amigo Como el amigo Como el amigo Te ha 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 Y Te ha Te ha Te ha Te ha ¡Gracias! 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 Sincronización Andrea Oroz ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.